Bueno amigos, estamos con el gran maestro Jorge Rubio en la sección Háblanos Maestro, una pelea de peso completo. Y yo recuerdo cuando tú estés tan cerca, tan cerca de entrenar a Anthony Joshua, a Jorge, todo el mundo sabe que tú has entrenado a David Hayes, tú has entrenado a tantos y tantos ingleses. Una pelea entre un inglés y un ucraniano. Alexander Ussich, Tyson Fury. ¿Cómo tuvo esta pelea? Ebro, mira, yo he visto en las dos últimas peleas a Fury y creo que no, creo que está como alejándose del boxeo, no le está dando la importancia que le daba antes en sus peleas anteriores, como hizo con Wade y con todos los otros oponentes. No lo vi muy bien con el de MMA, con el peleador, un engano. Y si él pelea así con Yussich, yo creo que no le va a ser fácil porque Yussich es un boxeador que es técnico, a pesar de que no pesa ni al tamaño de él, pero es un boxeador que sabe que trabajar con personas grandes porque ya lo ha hecho con yocho, con gente alta. Y tiene que tener cuidado con Yussich, tiene que tener cuidado. Yo sé que él es un peleador que tiene sus habilidades y sabe hacer sus trampas y echarle el cuerpo y el peso arriba y el tamaño va a influir mucho, pero va a ser un poco, si no se prepara y si él se confía y él piensa que él va a ganar fácilmente, no le va a ir muy bien porque es un peleador que es técnico. Para la pelea contra engano, él subió en 2.75. ¿Cuándo tú crees que te hagan que rebajar o te hagan que mantenerse en el pila? Sí, yo creo que en 2.65. ¿2.65? Sí, 2.75, 2.70, 2.78, 2.68. ¿Crees tú que él se subestimó engano? Sí, sí, yo creo que él se subestimó. Para que le diera al otro como que para que proporcionaran otra pelea para su beneficio también. Yo pudo haber sido eso. ¿Se habla que Uzi es como el Lomachenko por supuesto? ¿Se mueve? Sí, es un peleador que se mueve, es rápido, es habilidoso, sabe moverse muy bien hacia los bancos y no es un peleador que abraza, no es un peleador que se va a eso. Y si él trata de mantener ese estilo así con Fury, que no se pegue para que no le eche las libras arriba y eso, yo creo que puede ser una pelea interesante entre un gigante y una novia. ¿Crees tú también que Fury dejó Supraen atrás? Sí, sí, él como que se ha relajado. ¿Ha ganado mucho? Sí, yo le he ganado todo, he ganado todo el dinero. Pero como que no sé, lo veo como más entretenido en otras cosas y no en lo que tiene que estar. Y Uzi no es un juego, no es un juego. Puñal en el pecho, ¿quién gana la pelea? Bueno, 50-50. Primera vez que me dice 50-50. En 20 años de entrevista. Sí, porque no sé cómo Fury se preparó para esta pelea y Uzi es un peleador que siempre está preparado. Entonces, vamos a ver cómo él se prepara y vamos a ver en Uzi cómo se... Bueno, Uzi siempre viene con todo. Un peleador muy responsable, muy enfocado, un peleador con mucha experiencia, tanto amateur como profesionales, y siempre quiere ganar. Así que... 50-50, Joder Rubio. Primera vez. No te cuides y dan empate. Señor, las palabras del maestro Joder Rubio.